Cuando apostamos a que me estás extrañando, en este instante estás a punto de llorar Aún no asimilas mis caricias, en esta vida no las tendrás nunca más Cuando apostamos a que tú eres quien me llama Y como siempre yo te volveré a tu volgar Ya no interrumpas más a mi vida Estoy mejor desde que tú ya no estás Ni en siete vidas volvería a elegirte una vez más Me ha salido caro al pensar que por mí tú cambiarías Y que sacrificarías tu libertad Ni en siete vidas volveré a poner mi corazón en ti Y siempre tengo con lo que dejaste El dolor que tú me causaste cuando me dejaste aquí Ni en siete vidas volveré a morirme como yo lo hice por ti Ay amor Y en siete vidas Y en mil vidas Yo vuelvo contigo Ni en siete vidas Ni en siete vidas volvería a elegirte una vez más Me ha salido caro al pensar que por mí tú cambiarías Y que sacrificarías tu libertad Ni en siete vidas volveré a poner mi corazón en ti Suficiente Suficiente tengo con lo que dejaste Suficiente tengo con lo que dejaste El dolor que tú me causaste cuando me dejaste aquí Ni en siete vidas volveré a morirme como yo lo hice por ti Que provocarías tu viviré a morirme como yo lo hice por ti Penso Gracias.